www.feyyaz.com Yuma lanza a quien le toca ahora? es la carretera no tengo fuerza a ver espera espera ha caido aquí me esta dando a mi tonto pero de donde lo sacan? mira el arbol mira el arbol el coco quiere tiene latones lo ves? esto se coge hay que tirarlo para arriba es la mano y se va a dar el hueso y se va a dar el hueso ala ya me toca el yuma ahi coco mira ven ven coco mira el abuelo toma ahora casi llega a la raya blanca el coco quiere ala a quien le toca eso es un strike mira el bicho corre ahora el yuma tal vez esta bien ya jajaja jajaja jaja jajaja jaja 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 jaja